Oigan, pues vamos a apagar el clima para que no se escuche ruido. La verdad es que me estoy arreglando. Como ven, me acabo de bañar, traigo el pelo súper empapado, voy a salir, pero me encanta a mí ocupar estos días que voy a hacer actividades distintas para probar productos nuevos. Así es que voy a estar probando diferentes productos de la marca de Rihanna. La marca, como muchos de ustedes sabrán, salió hace un par de años. Esta es la base de maquillaje. No la traigo el día de hoy porque les digo que me iba a empezar a arreglar y en eso dije, no, tengo que grabar ya ese video, voy a aprovechar para probar los productos. Esta es una base súper mate, acabado totalmente mate, súper, súper cobertura total. Entonces también la utilizo nada más cuando tengo necesidades de esa cobertura o para en la noche o no sé, días en los que tengo ganas de un acabado súper, súper mate. El día de hoy traigo la de Dior que me ha gustado muchísimo y es un acabado semi-mate. Pero bueno, vamos a comenzar. Tengo este que es el corrector de la marca, es en el tono 180. Espero haberle atinado a este color y que no me quede súper, súper claro. El empaque es súper similar al de la base de maquillaje. Son iguales pero uno es más chiquito y tengo entendido que es un corrector de alta cobertura y de acabado mate. Vamos a... le voy a hacer un swatch, ni siquiera lo he abierto. Se ve bastante denso y amarillito. Pues bueno, tengo los polvos sueltos también para sellar el maquillaje y tengo estos dos kits que también los pueden encontrar en Cephora de México. Uno tiene el bronzer en stick y el bronzer en polvo y el otro trae el gloss que lo amo, este ya lo probé, y el iluminador. Entonces vamos a estar utilizando esos productos también. Vamos a comenzar con el corrector. Tengo un poco de miedo, como verán, sí traigo bastante ojera. Ayer me desvelé de esas veces que nada más no te puedes dormir. Pero bueno, vamos a comenzar con el corrector. Se siente denso. Si es que no voy a aplicar tanta cantidad, con una esponjita húmeda vamos a difuminarlo. Creo que la cobertura se ve muy bien a comparación de esta ojera que pueden ver aquí. El tono... Digo, no tengo las peores ojeras, pero se siente el acabado ligeramente luminoso, no totalmente mate. Creo que el de Huda Beauty se ve más mate. Y el de Urban Decay, el All Nighter, también es más mate. Muy bien. Pues ahí lo veo. Sí siento que se me va a meter en las líneas de expresión debajo de los ojos. Así es que, pues aparte quiero probar el polvo. El polvo lo tengo en el tono Butter. Es el chiquito. La verdad lo compré después de haber comprado estos productos porque lo probé en tienda y está sumamente suavecito. No tenían en ese momento... Miren qué lindo, no lo había abierto nunca. No tenían en ese momento el Travel Size. Esta es la versión chiquita. Como saben, yo tengo muchos polvos, entonces no me conviene comprar, invertir tanto. Y la última vuelta que tuve a Sephora ya lo tenían, así es que me traje la versión chiquita. Pues yo lo veo muy bien. Déjenme les hago un acercamiento. Sí siento que se va a meter a las líneas de expresión. Está pesadito, está denso, entonces hay que ocupar la menor cantidad posible porque sí lo siento como que gruesa la textura. No es tan tan líquido. Pero bueno, vamos a continuar. Tengo aquí este que es un bronzer. Este kit lo venden así y trae un stick. Ya saben que Fenty tiene sticks, productos en crema. Y trae este en polvo. Entonces lo voy a ocupar para el stick, para hacer un poco de contour. Se ve bastante luminoso, satinado. Ay, traigo el pelo bien mojado. Se siente sequito. Vamos a ver. No se difumina tan fácil. Ok, ahí está. A lo mejor porque fue la primer pasada como nueva. Se siente como seco. Seco, no tan cremoso. Y sí lo veo como bronzer más cálido. Pero ahí está. Ok, oigan, me gustó. Se ve luminoso. Se difuminó súper, súper bien con la brochita. Con la esponja me pareció un poco denso. Se ve luminoso, pero lindo. Creo que lo puedes utilizar súper padre sin maquillaje o con maquillaje. Me gustó. Al inicio cuando... O sea, la textura sí se siente como seca. Pero a la hora ya de difuminarlo y aplicarlo súper bien. No tengo rubor de la marca, así es que vamos a pasar a los polvos para poder aplicar el bronzer y el iluminador en polvo. ¡Qué belleza de empaque! Bueno, primero los polvos. Los polvos vienen en diferentes tonalidades. Como les mencionaba, yo tengo los butter, que son como amarillitos. Son los más claros. Y pues vienen en un empaque muy bonito. Es este, pues, botecito con una esponjita mini. Y vamos a abrirlos. Tienen este típico empaque como de plástico aquí que permite que salga el polvo. El polvo es muy, muy finito. Vamos a ver si así sale. Con eso voy a sellar mi rostro. Vamos a ver qué tal me aguanta. ¡Wow! Salió demasiado. Lo sacudí un poco y salió demasiado. Casi se me tira todo. Pues bueno, voy a hacer un poquito del baking para ver qué tal se ven en esta zona de la ojera. Si se fijan... A ver... Ya se me acumuló... Oigan, los polvos huelen rico. Ya se me acumuló en las líneas de expresión. Espero que lo aprecien. Así es que... Eso me pasa a mí con todos los correctores. Primero borramos las líneas antes de sellarlo. Son súper, súper finitos. Huelen perfumado. Y se asientan muy bien en la piel, eh. Siento que estos se parecen mucho a los de Laura Mercier. Están, a mi parecer, más finitos que los de Huda Beauty. Comparándolo con lo reciente, ¿verdad? Ya con el exceso que traigo en la piel, voy a sellar un poquito así nada más. Ok, súper bien. Veo que matificaron bastante. Pero no siento la piel tan acartonada. No sé qué prefieran ustedes, si las primeras impresiones o las reseñas. ¿Qué les gusta más? Ahora voy a utilizar el bronzer. ¿Qué empaque tan lindo? Este es el tamaño chiquito. El tono es Shady Bees. Se los dejo todos los tonos en la cajita de descripción. Está demasiado lindo. Y vamos a broncear el rostro. Es un bronzer en acabado mate. Con un tono como cálido. No es demasiado naranja, pero sí se ve cálido. Ok. Definitivamente me gustó. La pigmentación es suave, pero muy construible. Obviamente estoy tomando poquita cantidad. No te deja ningún manchón. Se difumina súper bien. Se integró muy bien con el maquillaje. Y sí veo que me está dando como color, vida, resplandor al rostro que parecía un gasparín. Muy natural, muy bonito. Me gustó bastante. Como no tengo rubor de la marca de Fenty Beauty, vamos a utilizar este que he estado utilizando demasiado. Que es el Gold Rush de la paleta de Benefit. Es un color como muy neutro, muy lindo. Y tiene tantitito resplandor. Pero me gusta muchísimo. Tengo algo de prisa porque tengo una comida. Y yo grabando. Ahí está. En cámara como que la luz me chupa un poco los tonos. Tengo la ventana abierta, entonces entra mucha luz natural. Pero se ve muy lindo como la mezcla de colores. Muy natural y suave. No es nada como... No sé. Muy llamativo. Se ve como suavecito. Y ahora tenemos un iluminador. Déjenme lo saco. Tenemos el iluminador en el tono Hostel Baby. Y viene en este empaque. Súper lindo. Como nacaradito. Tiene como brillitos. Es de plástico. Y... Ay, se cayó el plastiquito. Esta es la tonalidad. Es como un dorado champán precioso. Ya no puedo aguantarme. Lo quiero utilizar ya. Vamos a hacer un swatch. Según yo, sí se ve metálico, pero no se ve tan glitter. Wow, creo que sí está intenso. A ver, probemos. Bueno, creo que sí está intenso. Y creo que sí tiene como partículas. No sé, necesito analizarlo más, pero sí se ve bastante metálico. Qué bonito. Pero es muy dorado también. No está tan champañoso. Bueno, a lo mejor sí. Entre champán y más tirándole a dorado que a perlado. Pero está padre para el verano. Y para los looks que son bronceados. ¿Qué opinan? Sí se nota bastante. Esta brocha también es de Fenty. La amo. La utilizo para los polvos. Es lo máximo. Me encanta para hacer esto como de polvear el rostro. O para difuminar todos los productos como que al final. Pues a pesar de ser muy mate, me gustó bastante que se difuminó. Y se integró súper bien con todo el rostro. Ahí está ya el maquillaje. Voy a... En los ojos no me voy a hacer nada elaborado. Me voy a poner un poquito del bronzer. Simplemente... Como que aquí para darle un poquito de color. Máscara de pestañas. Y listo. Regreso con ustedes. Ok. Ya me medio sequé el cabello. Oigan, ya vieron todo lo que me está creciendo el cabello. Estoy súper feliz. Me siento muy emocionada. Ya quiero que sea larguísimo. Pero bueno. Ahí está ya lo que pude hacer el día de hoy por mi cabello. El último producto que me falta. Traigo máscara de pestañas. Estoy utilizando esta de Maybelline. Se llama Total Temptation. Súper waterproof. Y... ¿Qué más utilicé? Eso es todo. No me he puesto nada más. Me quité lo que tenía de base en los labios. Voy a utilizar el gloss de Fenty. Porque pues es lo que toca el día de hoy. Pero es un gloss que ya he utilizado. Lo amo. Tiene un efecto hermoso en los labios. Siento que los labios se ven como plastificados cuando utilizas este gloss. No es para nada chicloso. Huele rico. No sé qué huele. Como frutitas, un dulcito, algo así. Me encanta. Tiene un ligero color como natural, nude. Pero no sé. Amo el efecto que tiene. Ese brillo que tienen los labios. Que se te ven los labios más carnositos, más llamativos. No sé. Me gusta mucho. Me encanta. Lo quiero en tamaño gigante. Bueno. Pues hasta aquí he concluido el maquillaje. Voy a sellarlo porque pues yo normalmente sello los maquillajes. Y estamos a altas temperaturas. Son las 2 de la tarde. Hace muchísimo calor aquí en Monterrey. Y voy a salir. Así es que... Vamos a utilizar un poco de sellador. Mis comentarios. El corrector. El corrector... La cobertura me parece súper buena. Se ve muy bonito. Está sellado. Obviamente el tono sí me quedó. Es un subtono amarillo. Es el 180. Creo que este tipo de correctores. Lo único que puedo comentarles hasta este momento. Es que apliques poquita cantidad. Porque es denso. Es como pastosito. No es tan líquido. Y al tener esta consistencia tan gruesa debajo de los ojos. En donde la piel es muy delgadita. Muy finita. Puede agregar edad. Puede verse como pesado. Entonces tengan precaución en esta zona. Con el corrector. Utilicen poquita cantidad. Y definitivamente con esponja. Para que la esponja absorba un poco el exceso de producto. El polvo me fascinó. La piel se siente aterciopelada. Suavecita. Súper bonita. Es mega finito. El color me quedó muy bien. Es muy blanco. Y me gustó muchísimo la textura del polvo. Súper, súper finito. Lo que me pareció un poco complejo. Es el empaque. Siento que se desperdicia mucho. O no sé si fue porque lo sacudí de más. Se salió muchísimo producto. Y tiré mucho alrededor. Entonces sí. Tengan precaución con el polvo. No sé qué tan buena opción sea para viajar. Si lo muevo. Si le trato de hacer así. Para que se baje por los mismos pocitos. Sale volando. Entonces no lo quiero desperdiciar. Porque me gustó mucho. La barrita de contour me pareció muy, muy bonita. Me gustó muchísimo cómo se difuminó. En un inicio, el primer trazo, dije, chin. Ya esto me va a arruinar el maquillaje. Porque se va a quedar muy naranja. Se ve como muy cálido y muy bronceado. Pero te da una luminosidad muy bonita, bronceadita. Me gustó bastante. Me sorprendió. La verdad no esperaba eso. Pero lo voy a seguir probando. Igual días sin maquillaje y días con maquillaje. El bronzer mate está súper bonito. Me gustó bastante. La verdad creo que todo me gustó. Lo único es que hay que tener cuidado con el corrector. Hasta este momento son las primeras impresiones. Ya veremos qué tal me va. El bronzer pues es un bronzer mate. La textura se siente muy suave. La pigmentación es ligera, construible. Muy bonito. En comparación con el de Benefit, que es un clásico. Es este el Hoola. Y acá en esta parte tenemos el Hoola Caramel. El de Fenty creo que es un poco similar al de Hoola, pero más cálido. Este es más neutro, el de Hoola de Benefit. Y el de Fenty es un poquito más cálido. Pero más o menos la tonalidad ahí la pueden ver. El iluminador me pareció precioso porque se difumina muy lindo. Y se ve toda la zona como iluminada, glowy. Como glowy, como de verano, ¿saben? O sea, como cálida. Se ve la piel como más asoleadita. Que cosa que yo no estoy en lo absoluto. Pero, pues bueno, no sé si en el invierno me siga funcionando. Si se fijan, tiene ese tono champañoso, como meloncito. Muy bonito. Pero recordemos que no todas las tonalidades de pieles son iguales. Para las morenas, esto se les va a ver espectacular. Y si tú eres muy blanca, tipo yo, pero te bronceas o te haces un poco de bronceado con maquillaje, se te va a ver muy bonito. El gloss, ya les dije todo lo que pienso sobre él. Lo amo. Obviamente es un gloss, no es de larga duración. Pero se ve espectacular. Son las 2 de la tarde, así me voy a quedar. Y regreso con ustedes más tarde, no sé a qué hora. Pero este es mi maquillaje del día de hoy. Me gustó bastante, se ve muy natural. Mis chicos, pues les cuento que siendo la peor beauty vlogger, se me olvidó grabar ese día de regreso. Llegué en la madrugada a mi casa, entonces no grabé cómo se veía mi maquillaje. Pero les puedo decir que se conservó súper bien, que me gustaron mucho los productos. Y como quiera, las voy a seguir probando. Estas fueron mis primeras impresiones. Espero que el video les haya gustado. Les mando muchísimos besos. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye.